Los últimos pasos que se han dado es tomar contacto con el Consejo Deliberante, quienes una vez más han intervenido en esta situación y los últimos aportes que tenemos es que Catastro ha intervenido y entonces se ha ido a tomar las medidas del terreno para después definitivamente el Consejo Deliberante nuevamente mandárselo al Ejecutivo para que dirima cuál es la parte que le corresponde a ellos y cuál es la parte que le corresponde a nosotros. Usted tiene una visión concreta para que se sepa qué es de quién, ¿no? Sí, es necesario porque si bien en los dos años que transcurrieron desde que se firmó el convenio hasta ahora no habíamos presentado una gran problemática con EIREL, ahora se vuelve a plantear. Donde ellos pretendieron hacer un cercado sin consensuar con la escuela, en vacaciones de invierno, es decir, daba la impresión de que había como una especie de mala fe en la situación. De todos modos, intervino la inspectora de nuestra área, ahora ya está en manos del distrital también que está tratando de conocer cómo es esta situación. Y bueno, nosotros creemos, los docentes, los padres, los alumnos, hacemos votos para que esto se resuelva prontamente porque necesitamos construir, necesitamos saber cuál es nuestro espacio, por dónde pueden desplazarse nuestros alumnos sin ser agredidos como lo han sido por parte de la gente de EIREL. ¿Y usted tiene miedo que haya una nueva intervención? Porque la gente de EIREL ya dijo que el edificio a ellos les queda chico y que obviamente están planeando ampliaciones. Sí, es verdad, a ellos les queda chico y a nosotros también. La escuela nació como una escuela en centro de rehabilitación. La matrícula nuestra ha crecido, importantemente por el hecho de que antes los chicos entraban a los 3 años y egresaban a los 16, pero ahora se ha extendido a lo que se llama la parte laboral, el centro de unidad laboral, con lo cual los chicos permanecen hasta los 23, 24 años. Es decir, nosotros también necesitamos más espacio. Pero lo que tenemos que aclarar es que la propiedad, o sea, el piso donde está instalado EIREL y la escuela no es ni de EIREL ni de la escuela, es de la municipalidad. Por lo tanto, quien debe delimitar, quien debe decir hasta dónde es cada lugar, es catastro. Y eso es lo que estamos esperando que se expida y tenemos todas las esperanzas de que va a salir positivamente porque nosotros tenemos un arma muy importante que ellos no tienen y que son los padres con sus hijos y sus necesidades.